Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí os traigo un nuevo video de Free Fire. Pues aquí estoy intentando sacar un video de, qué sé yo, unos minutos después, estoy con mi primito aquí jugando a Free Fire, pues vamos a darle duro. Está grabando los, todo, todo está bien, todo está correcto para que me salga bien. Es que ahí que grabo una cosa y después hay que adorbo otra cosa y eso es muy jodido. Así que voy a estar hablando por gusto, mejor va a ser así. Vamos a darle por velas. Seguro que ahí hay muchos personitos. Bueno, daré a uno. Vamos por ahí. En la casa, al frente ahí. Creo que en la frente. Pues creo que sí. Ve a uno, ve a uno, ve a uno, aquí está en esta casa. No vayas ahí, hay un chico armado y cheto. Vamos, vete de aquí, hay un chico armado y cheto está de vuelta. ¡Ya no vi, ya no vi! No, ya se escapó. Sí que está ahí. Está abajo, creo. Sí que ahí hace un ratito. Vamos, Kendy, ya te puedo. Kendy, ¿qué le va a tener a joder? Kendy, ven aquí, ven aquí en esta casita, ven. Ven, Kendy. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, ven. Buena, buena, buena. Estuvo buena ahí la situación. Pero bueno. Se sabe jugar. Toma, Kendy. Toma, 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 toma. Ya vámonos a ir por ahí muy lejos. Espero que no se tarde mucho esto. Espero que no se tarde mucho, vejulo esto. Pero ¿dónde está la salida? No puedo encontrar ni la maldita salida. Ahí está. Ni a otra personita. No se hace, no se hace, no se hace. Ah, mi primo ya se te ha caído. Vamos a ver, vamos a cubrir acá. Parece que se ha translates idea. No me di cuenta que son compañeros No me di cuenta que son amigos Los amigos han ido a tomar Están preparados, están juntos Por ahí están los comines Por lo menos ya les mató Ahí está, de grande, de grande Y se le escapó Pero por que no muere ese cabezón Que tiene? Se congeló No puedo entender eso Pero por que hacen eso? Es que no saben jugar así Suelen hacer más pruebas De lo normal No puedo creerlo No puedo creerlo Que me van a matar No sé, pero Pero por que? No puedo creerlo Se murió el cabezón No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo No sé la verdad ¿Por qué estarán jugando así? ¿O es que yo estoy jugando Mucho mejor? ¿O es que acá está pasando algo? Porque ellos no juegan así Juegan más bueno ¿Por qué juegan así, maricones? No puedo entender, ¿eh? ¿Pero por qué juegan así? ¿No? De Free Fire, ¿no? Sí, se puede jugar Ya, mira, te voy a enseñar, ¿sí? ¿Cómo mejorar las armas? Es fácil ¿Cómo? Yo te voy a enseñar, mira Ya, mira, te voy a enseñar así es No No sé, no existe A ver, no, no Espero, mira Así se hace, mira ¿Ves acá? ¿Están moraditos, sí? Ya eso debes encontrar, pero todos moraditos, nada más, pero ¿Y por qué tienes uno, las puras, azul? Ah, y tienes que buscar de niveles, son esos Los astiles, todo eso En serio, ya que tiene que ser Tiene que ser todo del mismo color No, o sea, de niveles son, cada uno Tiene que estar solo puro moradito, toro Sí, puro morado son buenos Porque son puro épicos, yo, ¿eso mejora? Sí Sí Se mejora bastante Eso Te voy a tener un camper allá Un alito camper allá A ver si vamos a poder bajarlo Así No sé cómo voy a matarle a este cabezón Pero lo único que sé es que voy a correr Tengo una idea de entrar a casa que en donde el camper está sin que te vea Lo sé, lo sé, pero bueno, si fracaso en esta misión Ah, si te mataste a 8 y yo maté a 10 Es verdad, vamos a ser lo maté a 1 Es verdad, vamos a ser lo maté a 2 ¿Cuántas tijeras para que las necesitarás? Sí, sí Quiero ser En el momento No está No está Tensado Me voy a matar acá del niño, el coche no está abajo Se fue el cabezón O no quiere morir Tal vez se fue ya, allá a la casa No, pues no está ahí Tal vez está por acá Ahí está, mira, el hostil nivel 3 es eso, por ejemplo No, pues hay algunas armas que necesita eso Hay algunas que no necesitan eso Otra está en busca Y eso tienes que saber, combinarlos Pero todos tienen que ser moraditos Sí, 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 ahí es el tope Si ya le agarras todo desde el nivel 3 Ya le has hecho el top ¿Dónde está ese camanejo de mierda? Tus orejas son tan grandes que te atoraste ¿Sabías lo único que veo de tu cabeza? ¿Sabías lo que veo en tu cabeza? Si tan solo me dispararían O solo quedan 3 ¡Oh Dios! ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum, tum! Solo quedan 3 ¡Tío, que me gusta ganar! Ganar ¿Pero qué se puede hacer? Ojalá que gane porque yo también ganaré Porque alguien me dijo que cuando alguien se quiera Hasta su amigo gane, gana también él Está acompañando yo ¿Sabías quién soy yo? Tu pantera nocturna Soy tu pantera nocturna ¿Cómo sabes? Hostia, vamos a tener que ir por el costado Cada vez que hace eso, hay que ir por otro lado Bien Seguro que está por acá A ver, voy a chequear esto, así Esto se observa A ver, vamos a ir A... ¿Qué se yo? ¿Aquí? ¿Aquí? Estoy aquí En esta parte De ahí por ahí ¿Qué tal? Alcanzar la zona de peligro ¡Ay, cómo te la juegas! ¡Ay, cómo te la juegas! Si están separados tienes buena suerte, pero si no, no. Yo te aclaré tu sorpresa. ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Recuerda los botiquines que corí. No, tienes que sobrevivir. Solo te quedan uno. ¡Eso fue milagro! ¡Eso fue milagro, tío! ¡Eso fue milagro! ¡Bueno! ¡Eso fue todo! ¡Así que adiós! ¡No, no, no! ¡Termine el video! ¡Espera! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡No! 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 Gracias por ver el video.